Mil veces las mismas cosas Vivo atentándolas sabiamente Quiero que me atraves suavemente Te comportas de acuerdo Con lo que dedica cada momento Y esa inconstancia no es algo heroico Es más bien algo en lo del camino Porque no te paga, no te paga Y te paga, no te paga